¡Suscríbete al canal! Yo tengo, ya digo, he intentado entrar y cuando le damos... ¡Oh! Aquí no sé si lo estáis viendo. Vale, ahora si lo estáis viendo. Y pues he intentado entrar, le damos a entrar en un mundo... No sé cómo lo estáis viendo exactamente porque estoy jugando a pantalla cortada y jugando a pantalla completa. Es un poco random. Vale, pues esto es lo que me sale. Me pega un pantallazo y me da este error. Supongo que lo he puesto, pues pondré esto creo, en el título del vídeo para que lleguéis aquí si tenéis este error. Y ya digo, me ha costado la vida. Si llevo toda la santa mañana, llevo por lo menos hora y media buscando a ver cómo solucionar este error. Y os lo voy a enseñar porque ha sido muy cutre la solución. Y al mismo tiempo, pues, yo que digo, me ha molado. Tenéis que coger y meteros en una versión más moderna. Voy a utilizar la 1.16. Pero creo que entrando en la 1.8 ya os funcionaría. Vamos a entrar en el Minecraft en esta versión. Vale, una vez que estéis aquí en el Minecraft, ya digo, la solución es la cosa más cutre del mundo. Os venís a opciones, a gráficos y le bajáis los chum a 10. Bueno, ya digo, intentadlo con 10. Yo lo tenía en 16 o algo de eso y me estaba dando el error. Os bajáis a 10. Hecho, hecho. Cerráis Minecraft. Vale, de nuevo aquí. Pues ya os podéis venir a la 1.7 y podéis darle a jugar. Vale, supongo que lo estáis viendo en la pantalla. Pues eso, ya digo, solamente eso. Ya os venís aquí, os intentáis entrar en un mundo que ya hayáis generado en esa versión o lo que sea. Y ya os debe de dejar. Ya digo que es una cosa súper cutre. Wow, que raro se me ve el juego sin ver la pantalla completa. Es una cosa súper cutre. Pero vamos, supongo que en esta versión, como no había tanta render de chum. Pues el juego intenta crear el mundo con el render que tienes puesto tú en el otro survival, ¿no? Guardará esa información, seguramente la guarde. Y cuando intenta crear el mundo, pues intenta generarlo en esa resolución y no puede. En la 1.7 no existía esa resolución. Así que pues supongo que ya digo, no será solo para la 1.7. Realmente, eso irá para todas las versiones que sean anteriores, ¿no? A la creación de... al cambio ese de la generación de mundo. Pero bueno, pues ya está. Aquí lo tenéis. Es un poco, ya digo, una solución ciertamente cutre, pero... Uy, no estoy en creativo. Igual volar. Pero funciona, ya veis que funciona. Así que pues nada, lo vamos a ir dejando por aquí. Ya digo, súper corto, pero supongo que será súper útil para la gente que ya digo, que haya tenido este error. Y como yo, nos hayamos tirado la vida buscando la solución. Que ya digo, esta solución la he encontrado en un vídeo en inglés, pero que era para otro error similar. No era exactamente para este error. O sea, si yo este error, no sé cuánto lo habréis sufrido, pero ya digo, yo lo vi... Me di cuenta cuando grabé el vídeo de la duplicar End Portals. Y... Uy, a ver si me pongo ahí. Lo encontré cuando el vídeo de la End Portals y después como no he vuelto a grabar en la 1.7, pues no le voy a buscar la solución. Y ya digo, ahora es que quería grabar un vídeo en la 1.7. Y digo, jolín, pues no voy a poder yo hacer lo que quería. Así que pues nada, ya lo tenéis listo, ya lo tenéis solucionado. Espero que os haya gustado. Me podéis dejar un respeleto, que sabéis que me alegra el día una barbaridad. Y nos vemos prontito con más. Respirale. Chao, chao. El vídeo que tengo preparado de la 1.7, os va a dejar con la boca abierta. Y ya va. Sao, chao. Gracias por ver el video. 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 Gracias.